La vivencia como principio artístico-pedagógico ha contribuido a que los maestros artistas reconozcan en otras culturas, en sus culturas, populares, festivas, cotidianas, extracotidianas, sus herencias ancestrales, saberes, pero sobre todo la vitalidad de la construcción comunitaria en el encuentro con el otro, con los otros y con lo otro. Hoy se titula La vivencia estética en la formación de maestros artistas en los programas de artes escénicas de la Universidad Antonio Nariño. El Departamento de Artes Escénicas de la Universidad Antonio Nariño, conformado por la Licenciatura en Artes Escénicas, el Programa Disciplinar en Danza y Teatro, que es un programa nuevo que tenemos recientemente, próximamente la Licenciatura en Músicas Tradicionales Colombianas, y pues es un gusto y una alegría de verdad para nosotros y mucha emoción presentarles también que próximamente tenemos nuestra maestría en Didáctica de las Artes Escénicas. Estos cuatro programas conforman el Departamento de Artes Escénicas de nuestra Universidad. Durante 44 años nos hemos dedicado a formar maestros artistas, licenciados e intérpretes. Bajo los principios orientadores de sus fundadoras, las maestras Delia Zapata Olivella, Rosario Montaña y bajo la mirada iluminadora del Dr. Manuel Zapata Olivella. Quienes en este momento quiero pues ofrecerles pues un reconocimiento y celebrar su existencia y celebrar la posibilidad de obras como esta y obras como muchas que están por ahí caminando y que en este espacio hay muchas obras de ellos acá caminando. Entonces celebro su presencia y celebro su vida. Desde sus inicios, sus fundadores entregaron a la sociedad colombiana una propuesta curricular innovadora basada en tres principios. El primero, el reconocimiento de la danza y el teatro como una dupla indisoluble. Entendida desde el pensamiento ancestral. Ya hace décadas Emanuel Zapata Bolínea nos advertía, aunque no se le llamara de esa manera para esos momentos en los clubes sociales, culturales o artísticos, ya nos anunciaba un pensamiento decolonial, un pensamiento latino-ancán, un pensarnos desde la ancestralidad, un pensarnos desde Latinoamérica, desde nuestras propias, desde nuestros propios sentidos y desde nuestros propios territorios. El segundo principio, la comprensión de la tradición como un fenómeno sociocultural vivo. Y cuando mencionamos vivo, en un país como Colombia estamos aproximándonos a una noción bastante sentida y bastante sufrida. ¿A qué vida nos referimos cuando hablamos de vida? ¿De qué tipo de vida o de qué tipos de vida estamos hablando en nuestro país? Cuando decimos que comprendemos la tradición como un fenómeno sociocultural vivo. Esa sería una de mis primeras preguntas en este texto. El tercer principio, el beber de las fuentes vivas, en un país signado por la negación y por la muerte. En contextos que viven y que cohabitan en paralelo con la fiesta y la muerte, a todo largo, ancho, extenso y profundo del territorio colombiano. Esta propuesta curricular se ha fortalecido con el pasar de los tiempos gracias a la articulación con las pedagogías contemporáneas. A partir de procesos de creación e investigación. Nótese el orden en que se inscribe esta forma de investigar, creación e investigación, y para ello, cito, has brillado en el 17. De investigación y desarrollo, y sobre todo, de la tozudez de maestros comprometidos con la educación y la transformación de nuestra sociedad. Desde el año 2014, se ha trabajado de manera rigurosa y sistemática en la potenciación del currículo a partir de la vivencia. La vivencia, como principio artístico-pedagógico, en la formación de maestros artistas comprometidos con el estudio de las tradiciones inmersas o resultado de las culturas populares y festivas de nuestro país. La vivencia, como principio, tiene un fundamento muy importante, que es la vida. Y ese principio de la vida atraviesa paisajes que celebran o que niegan, que se oponen, tensionan o matan, asesinan otras formas de vida. Otras formas de vida como cuáles, no solo la humana, no solo la nuestra. Hablar de danza no es solo hablar del ser humano, hablar de danza es hablar de paisajes vitales, constituidos no solo por nosotros, los humanos, una de las especies que pasa fin a la muerte, sino también de paisajes culturales conformados por seres vivos, por seres vivos como las plantas, seres vivos como los animales, seres espirituales y seres energéticos. Porque en esos espacios en donde la vivencia funciona como un artístico pedagógico, estamos hablando de la construcción de paisajes vitales, paisajes capaces de interactuar no solo con otros, sino con otras formas de vida, en donde el escenario central no es el humano únicamente. Paisajes vitales como los contextos festivos, las manifestaciones populares, cotidianas y también las extracotidianas. Festivales escénicos con todas sus causas, sus incidencias económicas, políticas, ideológicas. Festivales y encuentros artísticos y pedagógicos que asumidos dentro de nuestro ejercicio pedagógico como territorios revelan la importancia del estudio de las culturas populares en las discusiones del ámbito académico, es decir, en las discusiones de nuestros procesos de formación formales, llámese en la institución educativa, escuela o universidad, o incluso instituto. Me refiero a lo formal. Con el fin de acompañar al lector en la comprensión de la vivencia como principio artístico pedagógico en los procesos de formación de los programas, nosotros nos situamos en la triada interdisciplinar del maestro artista investigador, que a partir del aprendizaje experiencial, nutre un ámbito específico de la investigación en el arte, partiendo de la etnografía, trascendiendo la naturaleza del acontecimiento del encuentro sensible y transgrediendo o avanzando de la racionalidad del método científico. En este camino de la experiencia, de la etnografía, del encuentro sensible y por supuesto del pensamiento racionalista positivista, en este ejercicio académico nos damos la oportunidad y abrimos el espacio para que dialoguen diferentes posturas epistémicas, diferentes enfoques de concebir el saber y de concebir el conocimiento. Y por supuesto diferentes sociologías, una de ellas la pedagogía y diferentes disciplinas. Una de ellas la sociología, la psicología, la pedagogía, las artes. Es un espacio en el que nos nutrimos de diferentes formas de pensar, de hacer y de percibir el mundo y por supuesto de indagarlo y de abordarlo. A partir del estudio de la tradición y de las culturas populares, la configuración de este maestro artista investigador se sitúa en la experiencia. Pero ¿de cuál experiencia estamos hablando? Estamos hablando de una experiencia de orden sensible y una experiencia de pertinencia cognoscitiva, denominada por Jaws 2002 como la vivencia estética. Esta vivencia se vale de un cúmulo de experiencias de carácter transformador que posibilitan la indagación y la reflexión de las expresiones artísticas como experiencias auténticas que comunican rasgos de las culturas. En palabras de Borda se puede equiparar a la concepción de un maestro sentipensante. Un maestro sentipensante para sentipensar. Un maestro sentipensante capaz de caminar nuestro país, de andar nuestro territorio, de acercarse afectivamente, sensiblemente, políticamente a los diferentes espacios que en los que habitamos, desde el espacio local hacia distanciarse de sus espacios geográficos comunes o cotidianos y ir a transitar otros espacios. El maestro artista que goza de la vivencia sufre afectaciones de tipo sensible, cognitivo y corpóreo que le movilizan a afrontar de manera crítico-reflexiva los procesos de subjetivación intercultural desde la posibilidad del goce emancipador. Nótese que propongo goza, la vivencia me permite gozar y la vivencia me permite sufrir en una relación de interdependencia. No en una posición dicotómica o opuesta en tensión, opuestos, sino en una relación de interdependencia en donde el goce necesita del sufrimiento y el sufrimiento necesita del goce para que exista la vida. ¿La vida de quién de ese maestro artista? Que se afecta sensiblemente para poder transformar sus escenarios educativos. El goce emancipador es emancipación de la que habla Rancière al poner en juego las dos facultades del acto de aprender, la inteligencia y la voluntad. Y en este punto muy importante, el desbordamiento del mito pedagógico, palmito pedagógico, el que nos habla de que existe un profesor, un maestro iluminado que tiene el conocimiento, que tiene el saber y que se enfrenta a unos estudiantes que necesitan de iluminación porque están oscuros. Rancière nos invita a encontrar un escenario común, un escenario en donde los intereses comunes puedan agenciar la movilización del saber y agenciar la movilización del conocimiento. En ese sentido, se denborda de ese mito pedagógico que distancia en la experiencia de formación al profesor y al estudiante. En este sentido, el maestro artista en formación como centro del aprendizaje experiencial es el protagonista de la acción educativa, pero no el único protagonista, cuya intención de aprendizaje es movida por los cuatro impulsos que Dewey menciona, el impulso social, el impulso de la acción, de la ser, el impulso expresivo y el impulso investigativo. Por tanto, se hace necesario que este maestro artista se comprometa al acercamiento con otras culturas, pero no solo entendido la cultura desde una perspectiva étnica o una perspectiva biológica, sino encontrarse con la otra edad, es decir, con otras etnas étnicas, con otros cuerpos biológicos, con otros géneros, con otras ideologías, con otros pensamientos y posturas políticas, con otras edades, con otras condiciones físicas, con otras condiciones e intenciones espirituales. Pensarse en otras culturas es pensarse más allá de la posibilidad. Donde el humano es el centro es pensarse en otras posibilidades interculturales más abiertas y más relacionadas con las necesidades del mundo de hoy. ¿Cuál mundo de hoy? Un mundo de hoy que agoniza por la guerra. Un mundo de hoy que agoniza por el consumismo y el capitalismo salvaje. Un mundo de hoy con un paradigma antropocéntrico, donde nosotros como reyes del mundo nos hemos dedicado a acabar la vida en el planeta. Y no solo la nuestra, sino la vida en términos generales. Y por supuesto que un maestro artista debe ocuparse y debe preocuparse por encontrarse con la otra edad y con las otras culturas. Y por reconocer su responsabilidad, su deber y su derecho en la transformación y en la construcción de un nuevo mundo. Por eso pensamos que este maestro artista, en la interacción con otras culturas diferentes a la propia, debe estar dispuesto a interactuar, a construir vínculos socioculturales estéticos, pero sobre todo éticos. Vínculos éticos. De esta manera, dispuesto a sufrir las consecuencias de una transformación mutua en una relación de derechos, pero también de deberes. El aprendizaje experiencial, cimentado en el principio artístico-pedagógico de la vivencia, se estructura en cuatro fases. La primera, contextualización. La segunda, la experiencia artístico-pedagógica al estado actual de la tradición, llamada la EAPAD. La siguiente, la indagación epistémica y creativa. Y por último, la socialización evaluativa. A continuación, brevemente, explicaré en qué consiste cada una de estas fases. La primera es la contextualización. En esta fase, el maestro artista vive el proceso de formación centrado en los referentes experienciales y teóricos, y sus disertaciones. Primero, ¿qué hace el maestro artista? Orienta el aprendizaje en las bases, fundamentos y técnicas del curso. Segundo, ¿usa el material recabado en la EAPAD? Usa películas, documentales, entrevistas, canciones y un sinnúmero de fuentes importantes para su postfiction epistémica. Propone referencias virtuales, autos, obras y lecturas para la discusión en clase. Modera el debate argumentativo. La siguiente fase es la experiencia artístico-pedagógica al estado actual de la tradición. La entendemos como una aventura etnográfica. Cuando mencionamos la palabra aventura, nos referimos a la incertidumbre. Nos referimos a las pocas certezas que tenemos cuando vamos a encontrarnos con lo otro y a encontrarnos con los otros. No vamos sobre certezas, sino vamos movilizados y agenciados en una aventura en la cual es posible que sucedan cosas que no están controladas, que no están reguladas, que nosotros no tenemos control ni poder sobre ellas. Este maestro artista vive en situ las manifestaciones tradicionales populares. Entendida, la IAPAT es entendida como una experiencia de carácter investigativo que agencia la aproximación, la indagación y la reflexión en torno a las tradiciones vivas. Entendiendo ya dimensionadores de esta tradición, la discusión es muy amplia, pero de manera concreta podría señalar una frase que se le acerca mucho y la comprendemos como una construcción social que se afecta y se transforma permanentemente en la colectividad. Se da la observación participante en las prácticas artísticas y culturales, danzarias, teatrales, musicales, plásticas, literarias y gastronómicas. En el marco de la cultura festiva de nuestro país, es así como se hace posible que los maestros artistas apropien los múltiples sentidos de la experiencia, encarnando huellas factibles de leer. La siguiente fase es la indagación epistémica y creativa. Se da en el laboratorio de creación a partir de la información recabada, construida, recopilada en las anteriores etapas en un diálogo entre las disciplinas artísticas. Los maestros artistas en formación inician el proceso creativo utilizando toda la información recabada en la IAPAT y en la primera fase. La usan como fuente o como detonante para el ejercicio creativo. Proponen escenas, imágenes, historias, acciones, coreografías, secuencias de movimiento, ejercicios, canciones, entre otras, que mediadas por los maestros se configuran en las dinámicas de creación. Dichas dinámicas van aumentando su grado de complejidad de acuerdo al nivel de formación en que se encuentra el maestro artista. Los contenidos y competencias a desarrollar se pueden observar en diferentes espacios. La clase abierta, la muestra escénica, el ejercicio escénico y el montaje conjunto interdisciplinar. Las creaciones que surgen del laboratorio y se configuran como material escénico se presentan ante el público en la etapa de socialización evaluativa. Para la realización de estas creaciones se organizan equipos de trabajo o comisiones que abordan espacios específicos o partes específicas. La dramaturgia, la danza, la música, el vestuario, la escenografía, la producción y la gestión. Estas comisiones tienen las funciones de aportar elementos para la sustentación teórica de la creación, el diseño y la definición de los elementos estéticos propuestos para la vecina. En línea con lo anterior se puede comprender que la creación se constituye en el resultado del trabajo colaborativo del equipo experiencial. En una sintonía y en una relación del derecho-deber, deber-derecho. Alrededor de una inquietud o una necesidad creativa. Es muy importante que en esta etapa se evidencie el trabajo de base, la fundamentación, las técnicas y el diálogo entre las disciplinas. La socialización evaluativa se divide en dos partes. La socialización de creaciones, la evaluación colegiada. Los maestros artistas en formación presentan dos veces en el periodo académico los avances y resultados del proceso de cada uno de los cursos disciplinares con fines evaluativos. La presentación al público hace parte del proceso comunicativo de la creación. Poner en tensión la propuesta creativa, en diálogo con el espectador, permite que maestros artistas en formación apropien los aprendizajes desde la retroalimentación, conceptualización, experiencia, fundamentación, en fin, didácticas para la creación. La segunda es la evaluación colegiada. Una forma de evaluación pluralista que integra a la comunidad académica en un espacio de retroalimentación y reflexión de los procesos de las didácticas artísticas y sus resultados de aprendizaje. Todo esto, producto del trabajo en cada uno de los cursos disciplinares. Estas socializaciones se retroalimentan de manera cualitativa por un cuerpo colegiado que indica sus fortalezas y necesidades. En esta parte se pueden evidenciar los saberes construidos y apropiados por los maestros artistas en formación. La vivencia como principio artístico-pedagógico ha contribuido a que los maestros artistas reconozcan en otras culturas, en sus culturas, populares, festivas, cotidianas, extracotidianas, sus herencias ancestrales, saberes, pero sobre todo la vitalidad de la construcción comunitaria en el encuentro con el otro, con los otros y con lo otro. Además, ha contribuido a la configuración de un maestro artista con postura crítica y propositiva desde su rol, que entiende las manifestaciones de la cultura popular y festiva como un fenómeno sociocultural, vivo y cambiado. Muchas gracias. 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 Gracias.